Vamos a descubrir los 5 pleitos en la vida de Lucero. Iniciamos. Hola faranduleros, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto recibirlos en este espacio. A primera hora con la información. Hoy vamos a hablar de Lucero. Durante muchos años, Lucero mantuvo una imagen dulce y angelical. Pero esa imagen dulce y angelical cambió de la noche a la mañana con un enfrentamiento con los medios de comunicación. Del que todos fuimos testigos. Bueno, todos los que en ese momento veíamos la televisión. A lo mejor si eres mucho más joven, no recuerdas ese episodio. Pero a partir de ahí, hubo otros momentos agridulces en la vida de la hermosa y talentosa Lucero. Vamos a empezar con este enfrentamiento con los medios de comunicación. Todo era miel sobre ojuelas en la vida de Lucero. Ella era la protagonista de la obra Regina, el musical. Pero justo en la develación de Placa, en un evento importante, pues hubo un conflicto con la prensa. La prensa sube al escenario, quieren entrevistarla. Y una persona de seguridad que no estaba regularmente con Lucero, sino que había sido contratado recientemente, sacó un arma. Un arma para espantar a los reporteros. Y este momento es épico. Este momento es inolvidable. Este momento marcó la vida de Lucero. Sí, porque al siguiente día Lucero da una rueda de prensa en ese mismo lugar en el teatro y se enfrenta a la prensa, cara a cara, palabra con palabra. La prensa la llegó a insultar. La prensa llegó a reclamarle que si su mamá era diva, que si su mamá era esto, que si no sé qué. Y eso provocó la furia de Lucero. Lucero se enfurece y empieza a decir esa clásica frase que quedó para la posteridad. ¿Se acuerdan, no? La verdad es que es un momento bastante épico y fue un súper enfrentamiento. Y a partir de ahí la prensa ya no quería tanto a Lucero. Y la gente como que dijo, ah, caray, como que tiene un carácter feo. Finalmente era una persona común y corriente como todos. Tenía sus buenos y sus malos momentos. Simplemente que no los habíamos conocido. Hasta ese momento eran realmente un misterio. Y entonces había una, pues había una imagen de Lucero que creo que se transformó. Y desde mi punto de vista, esto es muy personal, creo que la humanizó. O sea, creo que a partir de ahí vimos a una Lucero mucho más humana que podía tener sus lados blancos, sus lados negros, como todos, ¿eh? No nos hagamos porque todos también a veces nos enojamos. Pero ella decía, me han colmado la paciencia. Y pues sí que se la colmaron. Ahora, años después, ella trabajó en la telenovela Soy tu dueña con Gabriela Spanik. Y nadie hubiera imaginado que la villana y la protagonista de dicha telenovela se llevarían mal. Y así sucedió. Resulta que, pues en ese momento, compartían la telenovela de Soy tu dueña. Y al final, la reina de belleza obtuvo el papel protagónico. Pero según dicen, durante todas las grabaciones tuvieron una relación bastante ríspida, bastante complicada. Yo me imagino que para el productor debe ser muy difícil que tus dos actrices principales no se lleven bien. Y años después estarían publicando unos audios de Gabriela Spanik hablando mal de Lucero. Pero Lucero, hay que decirlo, nunca se ha expresado mal de Gabi. De hecho, creo que nunca se ha expresado mal de ningún compañero. Siempre ha sido una mujer muy correcta, ¿no? Y en este caso, pues Gabi Spanik sí le dio con todo a Lucero en esos audios que luego se filtraron. Bueno, unos añitos después, está trabajando en la telenovela de Por Ellas Hoy Lleva. Y sale publicado en TV Notas que Patricia Navidad denuncia acoso, denuncia bullying por parte de Jaime Camil, por parte de Lucero y por parte de Mariana Ceoane. Principalmente de ellas dos. Y entonces todo el mundo dijo, ¿cómo? O sea, Lucero le complica la vida a esta mujer y que no sé qué. Luego Patty Navidad lo negó. Y también Lucero lo llegó a negar y dijo que no era cierto. Pero pues de que hubo un, en su momento, como un conflicto y un problema, sí lo hubo. ¿Qué me dicen de su exsuegra? Sí, pues la mamá de Manuel Mijares llegó a reclamar. Llegó a reclamar en los medios de comunicación varias cosas. Y pues a dos años de su separación, ella hizo fuertes declaraciones en contra de su exnuera. Doña Pilar Morán señaló que el divorcio de su hijo y la actriz lo vio con buenos ojos. Pues ella no lo atendía como se bebía y Mijares no se merecía una vida como esa. Asimismo detalló que la también cantante se vio muy astuta al refugiarse aún estando no oficialmente divorciada. En brazos de un hombre con más dinero. Seguro que sí lo engañó. A lo mejor no quería estar con Manuel y muy abusada se buscó a uno con mucha lana. La señora que vive en una casa de retiro también confesó que nunca llevó una gran relación con la madre de sus nietos. Lucero evidentemente la respetó como la abuela de sus hijos. Pero y no dijo nada. Vaya, pudo haber contestado. ¿Estamos de acuerdo? Pero no, ella lo evitó y lo cual pues habla siempre bien de Lucero. Y por último su pleito con la gente que defiende a los animales. Esto pasó hace algunos años. La actriz volvió a ser blanco de críticas cuando se filtraron unas fotografías de ella y su pareja Michelle Curie. En la que aparecen posando con un rifle junto a una cabra montés. Esas fotografías pues provocaron que hasta la fecha a Lucero cada que publica algo le recuerdan ese momento. La tienen como si fuera de lo peor. Le hicieron unos hashtag así como que terribles agrediéndola. Y pues ahí está. Ahí están los cinco, los cinco pleitos de Lucero en su trayectoria. Yo en resumen diría que Lucero ha sido una mujer muy correcta. Y que no busca pleitos y que es súper tranquila. Pero pues los enfrentamientos ahí están. Son parte del espectáculo. Son parte de la historia. Y ahí están esas historias impactantes. Deja un comentario. Suscríbete a este canal. Sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. ¿Estás de acuerdo que Lucero es lindísima? Y que es encantadora. Si estás de acuerdo conmigo dale me gusta al video. Nos vemos mañana. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.